¿Es normal que a las personas mayores les cueste más dormir o que necesiten dormir menos o en general que duermen menos? En general duermen peor, no menos. Más o menos necesitan las mismas horas. ¿Qué pasa? Que normalmente eso coincide con que somos menos activos cognitivamente, menos activos físicamente. Entonces al final si estás todo el día sentado en un sillón, pues cabezada por aquí, cabezada por allá, vas durmiendo durante el día. Si no generas necesidad de dormir, por la noche vas a dormir menos. Entonces las personas que tenemos, personas mayores, sí que es importante que estén activos durante el día y que se muevan lo que puedan, cada uno según sus circunstancias, pero que tengan actividad tanto mental como física, porque eso les va a ayudar a dormir mejor. Luego también ahí puede entrar determinada medicación que interfiere con el sueño, entonces ahí habría que ver específicamente. Pero no necesitan dormir muchas menos horas. Hablemos de menopausia y sueño. Temazo. Temazo. Pues nuestras amigas las hormonas. ¿Qué te voy a decir? Las hormonas eminentemente femeninas, estrógenos y progesterona, tienen un papel muy importante tanto en el sueño, en la inducción del sueño, como en la regulación del sistema nervioso. Cuando llega la menopausia, ¡fum! Bajón. Que es un poco también lo que pasa en los días previos a la menstruación, pero si hay mujeres que en su edad fértil, los días previos a la menstruación duermen peor. Es por esto, por esta bajada en las hormonas. Y en el posparto, aunque ahí nos viene muy bien. Sí, ahí es casi una ayuda. Entonces, claro, para eso están los ginecólogos, ginecólogas, que están la mayoría ya súper actualizados y que hay muchas soluciones, tanto la terapia hormonal como otro tipo de tratamientos que pueden ayudar en ese sentido. Porque también, otra cosa que pasa es que determinada sintomatología de la menopausia interfiere en el sueño. Los sofocos, toda la carga mental, el estrés mental, que eso también en el momento de la menopausia es también importante. Entonces, todo eso puede interferir en la calidad del sueño. Así que, ahí, ir directamente al médico. Y, ah, bien.